Es el contrato de este trabajo full time. Y ya tú tienes este negocio tuyo aquí. El dueño de este negocio te está pidiendo el 50% de tu negocio. Porque sí. Te ofreces un billete para que te quedes. Pero si no me das el 50% de aquí, no te quedas aquí. Pues yo le dije, quédate con tu negocio, yo me quedo aquí. Me duele. Porque de aquí yo salí. Pero esto no es una dictadura. ¿Cómo que el 50% porque sí? Y ese es el formato que quieren establecer con todos los talentos de esta estación de radio, es Víguez. Todos los talentos que tú escuchas hoy en el aire firmaron un acuerdo para quedarse con el 50% de tus redes sociales, de lo que tú. Eso no va a pasar nunca en la vida. Y hay otras compañías y otras grandes cadenas que lo han entendido. Que dejan que sus talentos, aparte en redes sociales, ellos se encargan de la parte de radio. Incluso yo les dije, les brindé una oportunidad para sentarnos y hacer ciertas cosas dentro del canal que ellos pudieran monetizar. Pero yo no te voy a dar, yo siempre les digo, ¿cómo yo te voy a dar el 50% por ejemplo de lo que yo hago en Adolescentes Podcast? Ese es el patrimonio de mis hijos. O sea, lo que yo hago en Adolescentes Podcast, gran parte de las ganancias de ahí va para mis hijos. ¿Cómo yo te voy a dar el 50% de eso? Que tú no pusiste ni medio espermatozoide ahí. No he puesto nada. Se grabó en mi casa, con mis micrófonos, con mis técnicos, con mis cámaras, con tus hijos, con mis hijos, con mi fucking plataforma. ¿Sí? Entonces, no va a pasar. No es una perreta de molly. Es el negocio. Claro. Y, por eso les dije a la gente, me voy sin nada. Pero me voy con todo. Porque yo voy a seguir viviendo aquí en Instagram, yo voy a seguir viviendo aquí en TikTok, y voy a seguir viviendo en YouTube. Y sí van a aparecer oportunidades de radio. Yo soy un tipo de radio, somos de radio. Hoy no hay nada. Mañana, no sé.